La Playa del Mar Noté que los ojos del ciego abrió y al momento le hizo ver, yo vi que al poco orbe sanó el Cristo de Nazaret. Yo también quiero amarle por siempre, en él mi deleite hallaré. Me salva, me cuida y me guarda el Cristo de Nazaret. Yo también quiero amarle por siempre, en él mi deleite hallaré. Me salva, me cuida y me guarda el Cristo de Nazaret. Gracias. 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 Gracias.